¿Qué es la Isla Atlántica? Y encima más cayó un meteorito hace unos 12.000 años, generando una inundación planetaria general. Y estos seres, los atlantes, para poderse refugiar de este cataclismo, hablamos del gran diluvio universal, pues registrado en diferentes religiones, se marcharon algunos de Egipto, otros de Europa y otros vinieron a América, y los que llegaron acá a América ingresaron en el Ecuador y se metieron en las cavernas en el mundo subterráneo, ahí en estas cavernas que habían habitado por estos seres extraterrestres de las plíades, y allí fundaron una ciudad intraterrena para sobrevivir a la gran catástrofe que se produjo en ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!